Mis manos son extensiones de mi corazón. Gracias a ella transformo en música lo que siento en cada momento. A veces tensión, a veces alegría. Y a veces euforia. Desde lo más profundo de mí hacia los demás. Dicen que la música es el lenguaje universal y yo lo vivo así. La música se expresa y yo me realizo. A lo max.